Amigos, ¿sabían ustedes que así como las calculadoras nos ayudan a hacer cálculos más rápidos, hay herramientas que nos ayudan a pensar mejor y más rápido? Estas herramientas no son muy sofisticadas y no tienen que comprarlas. Son tips que puedes aprenderte y algunos de ellos fueron desarrollados por los griegos desde hace miles de años. Si te gustó el video de cómo detectar charlatanes, te dejamos este video de otras herramientas para pensar mejor en nuestro canal de Infocracia, con mi socio Juan Aldebaran. No dejes de verlo, te garantizo que te serán muy útiles. Suscríbete a Infocracia, que está siempre editada y redactada por Juan Aldebaran, que es un experto en estas materias. Y te dejamos el link. Y recuerda que apoyando nuestros otros proyectos, apoyas al equipo de Estilocracia. Muchas gracias.